Ligamentos cruzados de la rodilla Es decir, uno que va por la parte medial y uno por la parte lateral Es decir, la parte de adentro y la parte de afuera Y existen dos ligamentos que son los cruzados El anterior, es decir, que se llama así porque su trayecto va de adelante hacia atrás Y el posterior, que su trayecto va de posterior hacia adelante hacia anterior Son los cuatro ligamentos más importantes de la rodilla Los laterales son para evitar var o valgo Es decir, que la rodilla se haga para un lado, para el otro Que tenga este juego, como lo ven a continuación Y los ligamentos cruzados son los que evitan que la rodilla se vaya hacia adelante o hacia atrás Los cuatro ligamentos son muy importantes Pero los dos que pueden ser de cirugía son los cruzados Es decir, el cruzado anterior o el cruzado posterior ¿Por qué? Porque el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral Generalmente se mejoran con terapia, inyecciones, tiempo Eso es lo habitual Sin embargo, los cruzados puede ser que acaben en cirugía ¿Cuál es el tratamiento habitual? Primero, lo común es que se lastimen en un accidente, golpe o caída Un mal movimiento que se traba la rodilla Como ven en las imágenes a continuación Es decir, cualquier movimiento brusco de la rodilla En la cual el fémur se haga forzado hacia adelante o hacia atrás Rompe al ligamento cruzado Hay rupturas parciales o elongaciones del ligamento Es decir, que no se termina de romper Pero puede ser que quede ese ligamento suficiente o insuficiente ¿A qué me refiero? Es decir, puede ser que se haya elongado Pero lo que queda sigue haciendo buen trabajo mecánico Pero puede ser que se haya estirado Y lo que queda del ligamento es insuficiente para una buena práctica deportiva Y también puede ser lo contrario Es decir, puede ser que se haya roto el ligamento Pero hay gente que no depende del ligamento para hacer una vida deportiva Es decir, hay gente que es dependiente de cruzado y gente que no Por eso van a ver gente que dice No, no te operes, yo no me operé y sigo funcionando Puede ser Pero lo habitual de la ruptura del ligamento cruzado Es que sean insuficientes Es decir, son gente que a lo mejor en la vida diaria están bien Sin embargo, cuando quieren hacer actividad deportiva Cuando forzan la rodilla o cuando la sobrecargan Se inflama y duele El diagnóstico es en base a historial clínico Y obviamente la exploración física Y lo que termina de comprobar el diagnóstico habitualmente es la resonancia La radiografía no tiene mucha utilidad en estos casos Pero la resonancia sí Y el tratamiento habitual es rehabilitación Es decir, tratar de fortalecer lo más que se pueda la rodilla Sin embargo, si la rodilla se inflama, duele En ciertas actividades se siente inestable Que se desliza Ese paciente requiere cirugía Y la cirugía consiste en reemplazar el ligamento cruzado Hay un 90-95% de posibilidades Con un cirujano certificado Los resultados sean muy satisfactorios Es decir, que el paciente regrese a su actividad deportiva Pero sería de 3 a 6 meses Para iniciar esta actividad deportiva Y si es a alto nivel competitivo De 6 meses a un año Para regresar a ese nivel competitivo Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!